Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Luna Classic, y es que si teníais dinero invertido en estos criptoproyectos que eran de la marca de Terraform Labs, pues deciros que ahora mismo vais a poder empezar a entregar toda vuestra información y demás para poder llegar a compensaros de alguna u otra manera por parte del mismo equipo. Como vemos, el tribunal fija la fecha para que las víctimas del colapso de Terra presenten reclamaciones por pérdidas de criptomonedas. Como vemos, el caso de quiebra de Terraform Labs ha fijado una fecha para que las víctimas del colapso de Terra presenten reclamos por pérdidas criptográficas. Y oye, quién sabe, a lo mejor en un futuro podríamos llegar a ver algún retorno o al menos de alguna parte del dinero que teníamos invertido dentro de estos proyectos. Como veis, un tribunal ha establecido una fecha límite clave para presentar reclamos iniciales por pérdidas de criptomonedas, lo que marca un paso significativo hacia el alivio para los afectados por el colapso del ecosistema de Terra. En particular, las víctimas deben presentar sus reclamos antes del 21 de agosto de 2024, según una divulgación reciente. Como vemos, esta fecha límite permite a las víctimas participar en el procedimiento de quiebra del capítulo 11 de Terraform Labs. Y es que recordemos que en mayo de 2022 el ecosistema de Terra sufrió un colapso severo. La caída comenzó con la desvinculación de la supuesta moneda estable de TerraUSD y esto provocó una enorme pérdida de 40.000 millones de dólares para los inversores y los tokens de TerraUSD y Terra cayeron en casi un 99%, llegando a generar una gran crisis dentro de todo lo que era el mercado criptográfico, en donde pudimos llegar a ver que muchos otros proyectos cripto también se vieron afectados y empezaron a tener grandes caídas. Incluso Bitcoin se acabó desplomando hasta los 17.000 dólares tan solo un mes después. Así que podéis llegar a imaginaros el gran colapso que tuvimos dentro de todo el mercado cripto, en lo que ha costado llegar a recuperar todo lo que han sido esos mismos valores. Bitcoin acabó cayendo hasta esa cantidad de precio y a día de hoy podemos llegar a verlo en el puesto de los 66.000 dólares, incluso habiendo llegado a superar ya su anterior máximo histórico. Como vemos, Terraform Labs, la empresa de desarrollo detrás del ecostema de Terra, se declaró en quiebra según el capítulo 11 en enero de 2024. Esta medida fue un esfuerzo por manejar las consecuencias de la implosión reestructurarse en medio de dificultades financieras. Como parte de los procedimientos de quiebra en curso, el Tribunal ha ordenado que cualquier persona que tenga una reclamación por pérdida de criptomonedas contra Terraform Labs debe presentarla antes de la fecha límite de agosto. Esto es crucial para aquellos que quieran participar en la votación sobre el plan propuesto del capítulo 11. Los reclamantes elegibles son las personas que sufrieron pérdidas de Terraform Labs antes del 21 de enero de 2024 y las que sufrieron pérdidas de Terraform Labs Limited antes del 1 de julio de este mismo año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no cumplir con la fecha límite no impedirá la presentación de futuras reclamaciones, pero afectará los derechos de voto sobre el plan. Además, la presentación es únicamente para votar sobre el plan, no para la distribución de fondos a las víctimas. Los detalles sobre la distribución de fondos se abordarán más adelante dentro del plan, pero sí que es cierto que ya va bien el hecho de empezar ya a estar dentro de todas las votaciones y demás para poder llegar a dar una voz, una opinión acerca de qué opinamos dentro de todo ello. Es decir, si nos proponen cualquier tipo de cosa, pues que tengamos una autoridad y poder decir oye, pues yo lo veo bien, yo lo veo mal, esto lo apoyo, esto no, y que no simplemente veamos algo que luego a lo mejor a posteriori no nos llegue a gustar o no sea lo que nosotros estábamos llegando a buscar. Como vemos, todo ello nos lo han estado compartiendo desde la cuenta oficial de Terra, en donde nos dicen lo siguiente. Aviso importante para la comunidad de Terra sobre la fecha límite de pérdida de criptomonedas. La fecha límite preliminar por pérdida de criptomonedas para presentar reclamaciones por pérdidas solo es hasta finales de la votación del capítulo 11. En los casos de bancarrota, el capítulo 11 de Terraform Labs y Terraform Labs Limited se fijó para el 21 de agosto de 2024, a las 5 pm. Si tiene algún reclamo por pérdida de criptomonedas contra TFL, que surgió antes del 21 de enero de 2024, o contra Terraform Labs, que surgió antes del 1 de julio, preséntelos antes de la fecha límite de reclamos preliminares por pérdidas de criptomonedas para garantizar que su reclamo se considere para los fines de votación del capítulo 11. Para evitar dudas, la fecha límite de reclamación preliminar por pérdida de criptomonedas es solo para fines de votación del plan del capítulo 11, no para la asignación o distribución de los proyectos criptográficos que se han llegado a perder dentro de este punto. Lo que sí que es cierto que va bien, pues como decimos, estar dentro de cualquier tipo de votación y demás, e intuyo que luego a posteriori no será mucho más sencillo el hecho de poder llegar a poder reclamar algún tipo de moneda si ya hemos estado trabajando dentro de todo ello. Como vemos, cabe destacar que las víctimas pueden presentar sus reclamos en línea o por correo postal dentro de lo que viene siendo la propia compañía que se encarga del proceso como o agente de reclamos designado. Ellos supervisarán la presentación y el procesamiento de los reclamos para obtener instrucciones detalladas. En los formularios necesarios, los reclamantes pueden visitar el sitio web de Epic Corporate para estar al tanto de todo ello. Como vemos, la fecha límite de agosto es crucial para las víctimas del colapso de terra ya que les ofrece la oportunidad de que se les reconozca sus pérdidas en el proceso de quiebra. Los expertos legales y los asesores financieros están aconsejando a todos los solicitantes que cumplan los requisitos y que actúen con rapidez. El reciente anuncio se produce un mes después de que Terraform Labs llegara a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en junio de 2024. En una virtud del acuerdo, Terraform Labs acordó pagar 4.470 millones de dólares. Además, los informes posteriores de CryptoBasic confirman que el tribunal ordenó a Terraform Labs que anulara la delegación y quemara 150 millones de tokens de luna. Además, el tribunal también ordenó la reapertura del puente de enlace de Terra Classic. En este caso, podemos ir viendo cómo todo va avanzando y que incluso podemos llegar a recuperar alguna parte de toda esta quiebra. Lógicamente, tuvieron un colapso de más de 40.000 millones de dólares, que es una locura. Y no todo el mundo va a recuperar su dinero y solo va a ser una porción, pero en este caso van a poder devolver 4.000 millones, es decir, un 10% de todo ello. Significa que a lo mejor, con suerte, si tenemos, pues en este caso, una inversión de 1.000 dólares dentro del proyecto, te van a devolver 100 dólares. En mi caso, que teníamos 10.000 dólares, pues podremos llegar a recuperar 1.000 dólares en el caso de que todo vaya bien. E incluso pueden llegar a ser cantidades mucho mayores, ya que intuyo que no todo el mundo que ha perdido dinero con esta criptomoneda va a estar haciendo el reclamo. Así que a lo mejor, al final, en vez de ser un 10% de lo que nos tenían que devolver, puede llegar a ser un 30%, un 40%, teniendo en cuenta de que no todo el mundo va a estar al tanto de estas noticias. Y quien perdió dinero con Terraform Labs en aquel momento, ya directamente no quiere saber nada del mundo criptográfico. Y seguramente esté bastante alejado de lo que son estos reclamos. Así que seguiremos viendo desde cerca cómo llegar a solicitar todo ello y cómo podrá estar al tanto de esta devolución de dinero. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, vamos a estar trayendo nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.